¿Qué onda amigos? Septiembre ya está aquí y en esta edición de CineSmash vamos a ver los estrenos de cine más esperados del mes. Así que prepárense, pónganse cómodos, yo soy Chris Santiago y esto es CineSmash. Amigos, 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 pues el mes de septiembre arranca con la película de Beetlejuice, Beetlejuice. Pues después de una tragedia, la familia Deeds regresa a su casa en Winter River. La vida de Lydia cambia cuando su hija adolescente, Astrid, encuentra un modelo de la ciudad y un portal al más allá en el ático. Esto abre la puerta para que Beetlejuice regrese y cause caos en ambos mundos. No se pierdan de esta joyita, amigos, Beetlejuice, Beetlejuice llega a cines el día 5 de septiembre. Continuamos con Transformers 1. Amigos, esta película contará la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron. Y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre a convertirse en archienemigos. Transformers 1 estrena el día 12 de septiembre. Continuamos con una película para los amantes del género de terror. Hellboy the Crooked Man. Inspirada en el cómic de Hellboy XIV, El Hombre Retorcido, Hellboy y un agente novato tiene la tarea de entregar una araña al BPRD. Las cosas salen mal y quedan varados en un pueblo embrujado dentro de los apalaches. Es ahí donde enfrentarán el mismísimo mal conocido como El Hombre Torcido, quien se encuentra en la tierra engañando y robando almas para intercambiar con el diablo. Hellboy the Crooked Man estrena el 19 de septiembre. Y ese mismo día, amigos, estrena la película El Plan del Asesino, protagonizada por Michael Kinkler. Esta película cuenta la historia de un asesino que recientemente ha sido diagnosticado con demencia progresiva. Intentará redimirse de su oscuro pasado al pretender salvar a su distanciado hijo de un impulso y violento asesinato, antes de que la demencia se apodere de él. Concluimos con otra película de terror, No te sueltes. Esta película viene de las mentes creativas de Stranger Things y Arrival. La película sigue a una madre y a sus gemelos que durante años han sido atormentados por un espíritu maligno. Razón por la que creen que para permanecer con vida nunca deben abandonar el vínculo protector de su familia. Pero cuando uno de los chicos se pregunta si el mal es real y su conexión se rompe, desencadena una aterradora lucha por la supervivencia. Esta película estrena el día 26 de septiembre. Y bueno, amigos, así concluimos nuestro recorrido de películas más emocionantes de septiembre. Así que cuéntenme cuál es la película que más esperan. Déjenmelo saber en los comentarios. Y para más noticias geek, considera suscribirte al canal. ¡Gracias!